Bueno, pues siguiendo un poco con el tema de las cuatro dimensiones del golf, hablamos que una de ellas era la cara del palo y decíamos que de la cara del palo dependía el efecto y esto no debe ser tan cierto porque en realidad depende de dos cosas, de la cara del palo y la línea del swing. Y me acuerdo que cuando hablamos de este tema yo decía que el efecto se producía cuando la cara del palo llegaba inclinada respecto de la línea bola objetivo y tendría que haber dicho otra cosa y es que depende no tanto de la línea bola objetivo sino de la línea del swing que hacemos. Es decir, que no hay efecto cuando la línea del swing y la cara del palo están en la misma dirección como se puede ver aquí y la cara del palo llega tangente digamos a la línea del swing. En este caso la bola sale recta, pero también sale recta en este caso. Bueno, aquí lo que vemos es que la línea del swing viene de dentro hacia afuera y la cara del palo pues está perpendicular a esa línea del swing y entonces tampoco hay efecto. Lo que hacemos en este caso lo que hacemos en este caso es sacar la bola directamente a la derecha y en este otro caso tampoco hay efecto porque la línea del swing viene de fuera hacia adentro y la cara del palo está perpendicular a esa línea en cuyo caso tampoco hay efecto. La bola en este caso la bola en este caso sale directamente a la izquierda. Así pues el efecto de slice se producirá cuando la línea del swing y la perpendicular a la cara del palo formen ángulo. Este sería el caso en este caso en este caso la cara llega abierta respecto a la línea del swing y la bola hace un giro a la derecha debido a la comprensión en el golpe pues sale un giro a la derecha y se produce el slice. Y en este otro caso la cara del palo llega cerrada respecto a la línea del swing y entonces produce el hook, el efecto a la izquierda. Es decir, la conclusión de todo esto es y esto me lo explicó un compañero Agustín que se dedica a estas cosas pues me explicó que los nuevos analizadores de swing han llegado a la conclusión de que es precisamente la línea del swing la que más incide en el efecto. Es una combinación de ambas entre línea del swing y cara del palo pero al parecer la línea del swing es la que más incide en ese efecto. Bueno pues esto es un poco lo que os quería comentar.